Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Denisis y el día de hoy veremos el tema de pilas. Antes de comenzar, te invito a ver el video de estructuras enlazadas, en donde vimos el tema de listas enlazadas, ya que va muy ligado al tema de las pilas. No olvides que el video se encuentra en mi canal. También te invito a que tomes nota de los elementos del video, ya que son muy importantes a la hora de realizar tu examen. Si ya tienes tu material preparado, entonces continuamos. Una pila, también conocida como stack, es una estructura que organiza los datos de manera que el último valor que ingresa es el primero en retirarse. Las pilas son estructuras que encontramos comúnmente en el mundo real, en nuestra vida cotidiana. Imaginemos una pila de platos. El primer plato que tomaste quedaría en la parte de abajo, y el siguiente, pues obviamente quedaría arriba de ese plato, y así posteriormente el siguiente, el siguiente y el siguiente. También pensemos en una pila de ropa o incluso una pila de libretas. La primera libreta que tomaste quedaría en la parte de abajo, y la que sigue iría apilándose consecutivamente con el resto de libretas. En este caso, si usamos una pila, también conocida como stack, es porque probablemente el orden de la recuperación de los datos no es muy importante para nosotros, pero no quiere decir que no debemos de tomar en cuenta este tipo de ordenamiento, ya que es súper fundamental que lo logremos identificar, para no confundirnos. Las operaciones fundamentales de una pila o stack son las siguientes. Tenemos la instrucción push. En este caso, esta instrucción nos permite insertar elementos a nuestra pila. Bien, tenemos una pila. La instrucción push, como te comentaba, nos permite indicar qué valor va a ingresar. Por ejemplo, aquí ingresará el valor 1. Ay, es que no encuentro el puntero. Ok, aquí. Ingresaremos el valor 1. El valor 1 no va a quedar arriba de la pila, sino abajo, ya que el último valor que ingresa es el primero que estaríamos retirando, por lo tanto, es el que quedaría hasta arriba. Después colocamos un segundo valor, push número 2, y este valor quedaría encima del primer dato que ingresamos, que en este caso sería el número 1. Recuerda, esto es una pila, es apilar. Tomas un valor, ingresas uno nuevo, está arriba, tomas uno nuevo, está arriba, y así sucesivamente. Otra instrucción fundamental es el elemento pop. Este elemento nos permite retirar los valores de la pila. Y sí, sé que muchos van a decir, ok, entonces el primer valor que va a salir de la pila es el número 1. Pero no, recuerda que el primer valor que vamos a retirar es el último que ingresó, y el último dato en ingresar a nuestra pila es el número 2. Así que este es el primer valor que sacamos de nuestra pila. Esto es súper importante, no lo olvides, es que ya que en este caso es importante que nosotros comprendamos cómo ingresamos y retiramos esta información. Y te vuelvo a repetir, el último valor que ingresamos es el primero en ser retirado. No olvides el push y el pop. Bien, llegó el momento de pausar el video y tomar nota de estos elementos, ya que es muy importante a la hora de realizar tu examen. Si tienes alguna duda, comunícate con tu profesora. Si ya tienes esta información, entonces continuamos. Ahora veremos cómo crear una pila. Para esto tomaremos el siguiente ejemplo, en donde vamos a ingresar tres valores. Y en este caso, después de ingresarlos, retiraremos hasta el valor 44. Primero, a la hora de crear una pila, es fundamental identificar qué tipo de información se va a almacenar. Números, caracteres o lógicos. Recuerda que entre números tenemos los enteros y los decimales. En caracteres, aquellos que son simples o cadena de caracteres. Y los lógicos, el true o el false. Después de identificar ese elemento, pensemos qué tamaño va a tener nuestra pila. Eso se basa en la cantidad de datos que vamos a insertar. Después, con ayuda de la instrucción push, vamos a colocar los elementos que irán dentro de nuestra pila. Y con ayuda de la instrucción pop, retiraremos aquellos elementos que nos indiquen nuestro ejercicio. ¿Te parece bien si analizamos este ejercicio? Entonces veamos lo siguiente. El tipo de dato que va a tener nuestra pila es un valor de tipo numérico entero. Ya que como puedes ver aquí, son números que no tienen punto decimal y tampoco son caracteres. Así que, entero. El tamaño de la pila es de tres valores, ya que son tres valores los que vamos a ingresar. Ahora ingresemos la información push23, que es el primer dato que vamos a ingresar. Y colocaríamos hasta la parte baja de nuestra pila. Después, el valor 44, que iría arriba del 23. Y luego el 55, que iría arriba del 44. Como ya no hay más valores, este sería el resultado de, en este caso, el ingreso de información con ayuda de push. Pero resulta que aún no hemos terminado, ya que también nos pide retirar valores de nuestra pila. Por lo tanto, utilizaremos pop. Pop. Y retiramos el valor 55. Sé que algunos dirán, bueno, ¿y por qué no retiro el 23? Entonces, recuerda, el último valor que nosotros ingresamos, es decir, el que está hasta arriba de nuestra pila, es el primero que vamos a retirar. Por lo tanto, pop 55. Después retiramos el 44. Pop 44. Lo que nos deja como resultado nuestra pila de esta manera, únicamente con el valor 23, ya que nos pide también retirar el 44. La pila quedaría de esta manera. Solamente tiene el valor 23. ¿Qué tal? Esto es muy interesante, ¿no crees? Sí, bueno, en lo personal creo que no es muy complejo. Solamente hay que tomar en cuenta que push nos permite ingresar datos y pop nos permite retirarlos. Y no olvides el orden en que se retiran los valores, ya que es muy diferente a cómo se trabaja con las colas. Por favor, sí te pido que analices muy bien esta información. Pausa el video y toma nota de estos datos, ya que son muy importantes. Si ya tienes esta información, entonces continuamos. Y bien, esto sería todo por este video. Espero que no tengas dudas y si es así, recuerda contactar a tu profesora lo antes posible. Te invito a que también realices las actividades y tareas que ya están programadas para ti en la plataforma de Schology. No olvides dar like y compartir este video para ver más contenido. Por mi parte sería todo. Nos vemos en otro video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!